Aquí el marido pintando por el guía del padre. Y aquí está la gorra. Acá el muñecón pintó y yo pinté unos colibríes. ¡Qué bonita iniciativa! Mira, les regalan una gorra. Está padre. Les regalan una gorra y ellos la decoran. ¡Qué bonito! Paseo de grano. Actividades. Pintan su propia gorra, decorada a su gusto. Oye, qué bien, ¿no, Saulillo? ¡Qué hermoso! ¡Un paseo de grano! ¡Cuscríbete al canal! ¡Cuscríbete al canal! ¡ motivos! ¡Suscríbete al canal!